Este año se está cumpliendo 30 años del fallecimiento de Wilson Ferreira y esta muestra fotográfica está enmarcada dentro de esta situación, esta realidad de la vida de Wilson Ferreira. 30 fotos que muestran distintos momentos de la vida de Wilson. Lo describen como fue, lo describen su potencia, su grado de caudillismo dentro del Partido Nacional. Y creemos nosotros que, digamos, es un recordar y estar presente continuamente a quien para nosotros sigue siendo un referente de una guía política en nuestros momentos donde queremos impulsar políticamente todo un perfil Wilsonista dentro de lo que es la vida política. Y rápidamente nos pusimos a trabajar para hacer algo en torno al 15 de marzo porque se da este año la particularidad que se cumplen 30 años de la desaparición física de Wilson y dentro de lo que va a ser mi presidencia, el próximo 28 de enero, se cumplen 100 años del nacimiento de Wilson. Y allí en ese lugar, en el Salón de los Pasos Perdidos, en el mismo lugar donde velamos sus restos, fue muy emocionante exponer esta foto que le sacó un amigo suyo, que era, en aquellos tiempos, un joven como los que están allí atrás, que andaba cerca de Wilson y fue eternizando algunos momentos que gracias a su máquina de fotos y su cercanía, muchos de ellos podemos tener acá. El edificio de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la Ciudad Vieja se va a llamar Wilson Ferrer Aldunate porque fue su idea, como fue su idea crear el INEA, como fue su idea las brujas, que se llama Wilson Ferrer Aldunate. En su espíritu estuvo la innovación, la investigación, la creación, el empuje para la transformación. Y entonces es maravilloso que pasado tanto tiempo, y en honor y homenaje a todos esos jóvenes que no lo conocieron, no tuvieron el privilegio que tuvimos algunos de nosotros, se pueda traer a Salto esta exhibición fotográfica.